Señoras y señores, estaba escondida, llega a Leida. Ella es la última de las participantes. Y ahora, como usted la quería ver, ¡la adicciosa! Bueno, pues, ahora hay más gente aquí en el estudio. Esa es la edad de 18 años. A diferencia de otros programas. Espectacular. Ese que tenía Leida, yo lo usaba a los 18. Ponte, por favor, el pareo para poder anunciar. ¿Se escriba usted su colección? Ese yo lo usaba a los 18 años. ¡Gracias! ¡Gracias!